Se inicia en el mundo de la interpretación a través del Teatro Español Universitario al tiempo que cursa estudios de filosofía y letras en la Universidad de Salamanca. Más tarde se traslada a la ciudad de Barcelona para estudiar arte dramático. Debuta como actor cinematográfico en 1960 con la película Los Desamparados. Destacan de su filmografía en esa primera época títulos como Juventud a la Intemperie, 1961. De Ignacio F. Iquino y los Castigadores, 1961. De Alfonso Balcázar, en 1962 cosecha un importante éxito de crítica con los Atracadores, 1962. De Francisco Rovira Veleta y un año después protagoniza John Sánchez. De Mario Camus, en los años siguientes interviene en diversas coproducciones y Spaghetti Western como 10. 30 P.M. Summer, 1966. De Jules D'Assino El regreso de los siete magníficos, 1966. Dentro del cine nacional, destaca su papel de Calisto en La Celestina, 1970. De César Fernández Ardavín, desde mediados de la década de los 60 colabora de forma asidua en espacios de teatro. Televisado de TV como primera fila y estudio uno destacando su papel protagonista en La Adaptación de Hamlet, 1964. En series como El juglar y La reina, 1978. En 1980 protagoniza también para televisión española la serie Cervantes. Biografía del autor de Don Quijote de la Mancha. Retirado de la interpretación desde principios de los años 80. En 1983 funda la productora Ganesh Films, junto a su esposa y madre de su único hijo, la también actriz Maribel Martín. Los títulos producidos han entrado a formar parte de la historia del cine español, Los Santos Inocentes, 1984. De Mario Camus, El viaje a ninguna parte, 1986. De Fernando Fernández Gómez y el niño de la luna, 1989. De Agustí Villaronga.